Al iniciar su jornada de trabajo o antes de iniciar una aplicación de pesticidas, su empleador también debe notificarle que se mantenga alejado de las áreas en las que está vigente un REI. Esto lo pueden hacer colocando letreros de advertencia, justo como el que vemos en esta área tratada. Instruirle verbalmente que se mantenga fuera de la área tratada o se puede requerir el uso de ambos métodos de notificación. Si ve este letrero de advertencia, debe permanecer fuera del área, incluso si el REI ha finalizado y se le ha dicho que puede ingresar. Usted solo puede ingresar al área que fue tratada cuando el REI haya terminado. Se han quitado los letreros de advertencia y tanto la información de la aplicación del pesticida y la SDS se han publicado en el tablero central. Gracias por ver el video.